Buenas noches, hoy faremos Habaneras de Cádiz. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar Lanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta de plata quieta rompían contra las rocas de aquel paseo y al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballos, era por mayo, sonaban por la Alameda, por puerta a tierra, y me traían ahí tierra mía, desde mi Cádiz del mismo sol. El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza al huerto, y aún pregunto quién me lo cantaba, que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo ni tierra mía, más cerca que la mañana, que apareció en mi ventana de La Habana colonial, o Cádiz la catedral, la villa y el mentidero. Y verán que no exagero, si alcanzar esta manera repito, La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz la Habana con más saleros. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar, Canto un tango y una habanera, de la misma manera. Tan dulce galana y el mismo pomplá, por la parte del Caribe así se escribe. Cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores, a una muchacha o a una ciudad. Y yo, Cádiz, te dedico y te lo explico, ¿Por qué te canto este tango que sabe a mango? De esta manera, esta habanera, de piriñaca y de carnaval, los hombres chirigotas, sabor a melaza. Guantanamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza, que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te visto yo a ti, tierra mía, acerca que la mañana que apareció en mi ventana. De la Habana colonial, yo, Cádiz, la catedral, la villa y el mentidero, y verán que no exagero, si alcanzar la habanera repito, La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz en La Habana con más salero. La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz en La Habana con más salero. ¡Hoy! ¡Hoy!